¿Qué tal? ¿Cómo están? Cambio radical de la situación en nuestro país debido a un frente que entraba por el noroeste y que de cara a esta tarde nos dejará chubascos tormentosos en la parte más nororiental de nuestro país, como les mostramos en este mapa, en el Alto Ebro, también en las zonas de Huesca, Zaragoza, Este de Teruel, Norte de Castellón, Interior de Cataluña y áreas de los Pirineos tendremos esas descargas eléctricas de cara a esta tarde. Pero vamos a ver primero cómo amanecíamos por las imágenes del satélite Meteosat, que de esa frente que entraba por el noroeste de nuestro país esta mañana ya nos dejaba precipitaciones intensas en el área del País Vasco y se desplaza hacia el este de nuestro país y pendientes de otro frente que entrará por Galicia de cara ya a esta tarde nos dejará chubascos en el norte de la provincia de Acoruña. Y lo vemos más claro en el mapa de superficie. Este es el frente que barre nuestro país y este otro es el que de cara a la jornada del sábado nos dejará esa inestabilidad en el tercio norte de la península ibérica. Ya de cara al domingo tendremos una situación algo más estable. Vemos en el mapa significativo esta tarde esas tormentas que se concentran en el noreste de nuestro país con acumulaciones de hasta 15 o 20 litros por metro cuadrado en una hora en zonas del sur de Navarra, también en Aragón, Interior de Cataluña o norte de la provincia de Castellón. Asociadas a esas tormentas también fuerte viento con rachas de hasta 80 kilómetros por hora y viento fuerte también en el estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán. Y en Galicia vemos como ya esas precipitaciones que se ven al norte de la provincia de Acoruña son las asociadas a ese nuevo frente que entrará de cara a la jornada del sábado que es el que nos dejará inestabilidad. También tenemos que destacar hoy un descenso importante incluso extraordinario de las temperaturas con una bajada de hasta 10 grados en zonas por ejemplo del Alto Ebro. Vemos también como de cara a la jornada de mañana cambia la situación. Un nuevo frente entra que nos deja esas precipitaciones en el noroeste de nuestro país, también en áreas del Cantábrico. Y este frente se desplaza como vemos de cara a la tarde ya hacia áreas de Cataluña que nos dejara de nuevo chubascos tormentosos con acumulaciones de hasta 20 litros por metro cuadrado en zonas del interior de Cataluña y también en zonas de Aragón. Son precipitaciones intensas también en el Cantábrico más oriental por ese aporte de humedad del viento del norte y en cuanto al resto de nuestro país cielos prácticamente despejados soplando fuerte ese viento de poniente en el estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán que nos puede dejar rachas de hasta 70 kilómetros por hora en algunos puntos de la provincia de Granada. Fuerza 7 en las costas. En el archipiélago canario se mantienen los alisios en algunos puntos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife e intervalos nubosos de cara a la jornada del sábado que el sábado de madrugada nos puede dejar algún chubasco pero de carácter muy ocasional, alguna lluvia pero muy débil. Vemos ahora en las temperaturas destacamos que el sábado es el día más fresco de la semana bajada en muchos puntos de nuestro país por ejemplo en el Valle del Ebro que rozaban los 41 días atrás tienen 31 grados 22 en Soria de máxima y 12 de mínima en el tercio norte esa bajada de las temperaturas con 23 en Oviedo o 20 en Bilbao de máxima y las mínimas también 15 o 16. En general en el sur de nuestro país rozaremos entre los 30 a 32 grados por ejemplo en Málaga o zonas de Sevilla pero temperaturas mínimas bastante altas en Málaga con 23 grados en Cáceres y Badajoz por ejemplo también esa bajada de temperaturas con 25 grados en la capital de Cáceres o 27 en Badajoz. Y esto ha sido todo, aquí lo dejamos, pasen buen fin de semana y si quieren más información consulten nuestra web aimet.es. Gracias por ver el video.